Y es que todo subió y pues... Nuevo año y nuevas leyes para trabajadores en California. Desde quienes están en el campo hasta la oficina, construcción y restaurantes verán el impacto. Empecemos con una de las más llamativas. El 2023 trajo un aumento al salario mínimo que se fija ya en $15.50 la hora, para todos los trabajadores sin importar el tamaño de la compañía. Un estimado de 3.2 millones de empleados notarán el alza, pero ¿es suficiente? Sí te va a ayudar un poco, pero no va a ser la gran diferencia en verdad. Para quienes trabajan en el campo, movilizaciones como esta finalmente traen resultados. Una nueva legislación les permite votar por correo para sindicalizarse. El problema que los vean es que la compañía puede identificar quién está votando y después puede recibir represión. Ahora, ¿qué pasa si usted como empleado necesita ausentarse para cuidar a un ser querido enfermo? A partir del 1 de enero, la norma incluye también a personas significativas, aunque no tengan afinidad sanguínea. Solamente son 12 semanas lo que está protegido, pero anteriormente solamente podrían ser los papás, esposos, hijos, no podría ser una persona designada. En caso de cualquier duda, su Departamento de Recursos Humanos podrá orientarlo. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.